El grupo está contento, tranquilo, que vamos por buen camino hacia esa final. Obviamente que nuestra cabeza está, la final sea a 10 puntos de ventaja, a un punto, queremos jugarla. Sí, hemos sacado una buena ventaja, que hay que seguirla aumentando, pero con tranquilidad. Así que mañana ya otro partido difícil como son todos y lo vamos preparando de la mejor manera. Hay que seguir de la misma manera, el equipo se ve bien, fuerte, sólido, así que hay que seguir trabajando y ojalá sigamos en racha ganadora. El equipo se ve bien, ojalá, ojalá sigamos así, sigan así Raúl con los goles, Reiner con las asistencias y bueno, se nos va a hacer fácil a todos. Si tengo que estar de suplente todo el resto del campeonato y ser campeón, la verdad que voy a estar loco en la vida. La para de 15 días esa no vino bien en lo físico, se trabajó bien y creo que lo demostramos el domingo, el equipo corrió, metió.